¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, les habla Enrique Gratas. Bienvenidos a Cierre de Edición con el panorama más completo de las noticias del día. Usted se entera esta misma noche de lo que sale mañana en otros medios. Congresistas republicanos quieren arruinarle la felicidad a más de un millón de jóvenes indocumentados. Son los que la semana pasada recibieron una muy buena noticia del presidente. Ahora su permanencia en los Estados Unidos está nuevamente en peligro. La orden presidencial del presidente Barack Obama para legalizar a cientos de miles de jóvenes indocumentados ha encolerizado a los republicanos. Algunos, como el representante por Arizona, Ben Quayle, están tan furiosos que ya introdujeron en el Congreso un proyecto de ley para frenar lo que llaman la Ley de Agnistía de 2012. En un documento al que tuvimos acceso, el republicano acusa al presidente Obama de arrogante y falto de visión. Lo que critica es la decisión de suspender las deportaciones de los jóvenes indocumentados, pero que están en la escuela o en el ejército y no tienen antecedentes penales. No hay duda que la orden presidencial ha dividido a los republicanos. Por un lado, los conservadores y anti-inmigrantes como Ben Quayle y por el otro, los que apoyan la legalización de los jóvenes. Es muy probable que la guerra que han iniciado los republicanos contra Obama termine disipándose. De todas formas, las organizaciones pro-inmigrantes están listas para defender la orden presidencial. La batalla apenas inicia. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición.